Vamos, venga, vamos, vamos a comer a casa, eh, vamos a comer, has visto conejitos, eh, has visto conejitos, tú, eh, corra Ala, vamos, venga, ven, ven, guarda, vamos a casa a comer, vamos a casa, venga, vamos Vamos, venga, vamos Estrella, ¿has visto conejitos, eh, has visto tú conejitos? Oye, ¿has visto conejitos, vamos a comer a casa, eh, sí, vamos a comer a casa, sí, a comer Y